La trama y quien te lo pongo a mí Ah, yo soy el mejor poder decir Buenas tardes ¿Qué pareces? ¿Escuché a esto? ¿Estás con el abrigo? No, 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 no ¿Escuchadla? No, no ¿Escuchadla? 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 No, no 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 No No, no 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 Pichy, a ver las rodillas de Pichy. Pichy. Me voy al piso. Ah, yo por ahí cobro un poquito más. Este es que no va a saldar. Si. Tres, cuatro minutos. Ya está, ya está, concentrá a Dix. Gracias a Inmania. ¿Cómo no? A ver, Bush. Vamos Date vuelta que no te favorece Posteriores Tranquilo, espacito Acá, cruzadento Rodisita Dale Vamos Excelente, excelente Cada uno sabe Si necesite una cosita para Oh, pues mi mía Mirá, modanza corta, no la había visto ¿Qué pasa, Focás? Oh, el gol ¿Qué pasa, Focás? ¿Qué pasa, Focás? ¿No peleemos Ale? Capinocho Acrótito, acrótito Acrótito, acrótito Allá está Jimmy Neutrón ¿Allí viene Neutrón? El pibe basó El niño joven de madera Este niño joven de madera Este niño joven Aquel misterioso caso de Benjamin Uy, acá se... Y acá se... Bruja donde estaba hace un año El italiano Ahí está Ahí está La pula Nelson Rufino En la pula que se le agarra pata ¿Qué pasa, Focás? ¿Qué pasa, Focás? ¿Qué pasa, Focás? ¿Qué pasa, Focás? ¿Qué pasa, Focás?